Música Bueno, en este barrio hay muchísima gente que se dedica a esto y mucho aficionado a cosas antiguas y que trabajan por su cuenta en sitios que nadie los ve y era una forma de hacer que esta gente vaya saliendo al público. La idea era un poco cambiar el aire de la plaza, reactivarla un poco y animar un poco a que se acercase a ella gente normal. Hi ha de tot, des de jocs de copas amb les seves botellas, bisuteria, plata antiga, de tot, de tot una mica, de tot lo que puguis col·leccionar, porque hoy día todo es col·lecciona, desde jocs pequeños hasta bolas pisapaperas, de tot, de todo lo que puguis encontrar. De montones de sitios, puede venderlas a otra persona, pueden salir de casas, pueden salir impredecible. Cada cosa trae una historia detrás, cada cosa sale de un lugar. También tenemos pomos de puertas, mira, pomos de puertas que están hechos, algunos están hechos con tenedores, reciclaje, o sea, reciclamos también algunas cosas. Los brafaletes son tenedores, los ceniceros son cucharas con pesetas, o sea, se va reciclando. Cosas que hacemos nosotros, cosas que salen de segunda mano. Els preus, hi ha infinitat de preus. Hi ha coses que es valoren més, hi ha coses que es valoren menys. Pero bueno, y a una micha da tres, da cuatro, cuatro mil. Caro no lo es, más o menos, depende de lo que quieran comprar aquí la gente. Lo que pasa es que aquí la gente es un poco celesta, quieren cosas bonitas, buenas y baratas. ¿Quieres qué es? Quinientas, mira. Hola, ¿sabes? Hola, ten. Hola. ¿Ten? Hola. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola. 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 Hola.